Buenas gente, estamos en Dragon Ball Delder Scroll Ya después de haber acabado La DLC de Danwar Y bueno, he cambiado varias cosas Para empezar, he cambiado el personaje Aunque no he tenido que cambiar A la fuerza, eh Porque he ido a jugar Tenía ya varios capítulos de Dragon Ball grabados Y tal, pero no lo había subido ninguno He ido a A jugar y tal, por donde me había quedado Y se me han borrado los saves No sé si ha sido cosa del antivirus O que ha pasado Pero vamos, que he perdido todo Y he tenido que empezar de nuevo Así que digo, pues ya que empiezo la DLC de nuevo Me hago otro personaje Y me echo a esta, una orca que se llama Freysa O alguna cosa así Le he puesto el mismo nombre que tenía la imagen De donde he sacado el El preset Deciros también que estoy grabando con Action Porque no me gustaba nada Como se escuchaba la voz con el Shadow Play Con el Shadow Play he grabado Lo que es el Skyrim y el Danwar Pero no me gustaba la voz Así que Estoy grabando ahora con Action Pero claro, para grabar con Action He tenido que quitar el ENB Porque no te dejaba Ahora mismo Si minimizo el juego Puedo Puedo volver a abrirlo Antes eso no podía hacerlo Y bueno Se ve un poco peor No se ve tan bien Pero bueno Se mejora lo que es la fluidez El rendimiento La estabilidad Todo Ahora mismo voy a A 60 estables 60 FPS Es estables Con el ENB Normalmente iba a 40 50 Más o menos Rara vez llegaba a los 60 Según el sitio y tal Pero bueno Yo creo que también se ve bien así Porque Sigue habiendo mods Mods gráficos De por ejemplo La hierba Tal Los suelos Lo único que claro Cambia un poco lo del ENB Que es lo Lo que más potencia gráfica tenía Pero bueno Mientras se vea bien Que es lo que importa Va bien Tengo un pequeño problema Con el botón central Del ratón Y a veces como que Que le cuesta Guardar las cosas El arma Desenvainar Bueno He metido un mod Que se llama Live and Other Life Porque no me apete Era para empezar De forma distinta A lo que es el juego Porque no me apetecía Tragarme todo el prólogo De nuevo Luego He saltado por consola Alguna misión y tal Porque necesitaba avanzar Hasta Hasta que me saliera Esta de sangre de dragón Y así que ya la tenemos Nos vamos a Solstein Bueno Voy bastante chetado Porque He estado subiendo habilidades Por consola Coño Puto lobo He estado subiendo habilidades Por consola y tal Y vamos Estoy en nivel 157 Con eso digo todo Habilidades Bueno Tengo todo al 100 Yo creo Bueno Abrir cerraduras No He puesto discreción Armadura ligera Arquería Una mano A dos manos Bloquear Armadura pesada Herrería Encantamiento Alquimia Y un par En elocuencia Y robo También lo he puesto Las que no he puesto Son las de magia Que me dan un poco igual Pero bueno Nos vamos a Solstein Para ir a Solstein Hay que ir a Ventalia Aquí a veces salen dragones Los bots Y todo He puesto los mismos Que tenía He quitado algunos Porque como Como este DLC No se va a hacer En Skyrim Pues había algunos Que los he quitado Y digo Pues mira Si va mejor He quitado por ejemplo Yo que sé Creo que los de las ciudades Y No sé Los que no iba a usar La putada de todo esto Es que tenía mi casa Y yo ahí Con todas mis máscaras Mis armas Tal Todo eso lo he perdido No tengo armas Tengo lo que Lo que llevo puesto Ahora mismo Coño a ver si puedo subir Salta No me deja Sube hostia Hay que hablar Con este tío Que pasa Ya no sé qué Sabio de la sal Estás buscando pasaje A Solstein Lo llevas mal No pienso Volver aquí Se oyen un poco bajo Las Los voces feos ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no volverás? Es difícil de explicar Ahora subiré un poco El volumen Recuerdo a esos tipos Con máscaras Que subieron a bordo Y luego Lo siguiente que recuerdo Es que yo estaba aquí Y ellos habían desaparecido Eso de haber perdido Días enteros así No está nada bien Hacía tiempo Aquí sucedía algo raro Pero esto Ya es el polvo No pienso volver a Solstein Volverás Pues sí Me vas a llevar ¿Me has estado escuchando? Sí Que no pienso volver a... Lo bueno de grabar con acción También Es que puedo Puedo ver el tiempo De grabación que llevo Me lo debes Muy bien Tienes razón Llevarte de vuelta Para averiguar Quien los envió Es lo mínimo que puedas Además Es posible Que puedas detener Lo que sea Que esté ocurriendo ¿Nos vamos ya directamente? ¿O tengo que...? Nos vamos Pues nada Nos vamos a Solstein Si no habéis visto nunca Solstein Es... No se parece en nada Skyrim Es otro clima Es todo muy desértico Volcánico Esto es Roca del Cuervo No puedo decir Que esté muy contento De volverla Buena suerte Igual tú puedes averiguar Qué está sucediendo Por aquí Eso haremos Creo que esa casa Que se ha visto a la izquierda Es la que me dan A ver si puedo Subir un poco el volumen Vale, a ver Configuración Sonido Está al máximo Voy a mirar el de Windows Es que Creo recordar Que toqué algún archivo Para que Las voces Escucharan más fuertes Vale He podido minimizar Y todo Vaya lagazo Bueno, ha dado un lagazo Porque ha hecho Un guardado automático No me suenas de nada Así que suponte Que esta es la primera vez Que vienes a Roca del Cuervo Visitarme ¿Con qué intención? A ti ¿Qué cojones te importa? Estoy buscando a Mirac Se oyen muy bajas Las voces Estoy seguro De que sea así Recuerda Roca del Cuervo Es territorio soberano De la casa redna Esto es borro No es caído Se espera Que respetes Nuestras leyes Mientras estés aquí Alguna pregunta Eh... No Recuerda Te estamos vigilando Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer un corte Y voy a mirar A ver como puedo subir El volumen Porque creo que había Alguna configuración Tocando el archivo Ini O algo así Que ponía las voces Más fuertes De lo normal Y creo que eso era Lo que tenía Así que Ahora seguimos Vale gente Ya lo he tocado eso Del sonido Pero ahora se escucha Demasiado fuerte Vamos a probar Hablando con este Os ha retrasado El mal tiempo Ahora se oye bien Antes de que lo pregunte Si buscas pasada Habla con el cabildo Si creemos tu visita Siempre y cuando Cumplas nuestras leyes Pero... Vale Pues mira Ahora ya Si no ser así Responderás ante la guardia redoral No sé que tal se oye Yo lo escucho bien ¿Sabes quién es Mirak? No No estoy seguro Te juro que conozco el nombre Pero no puedo ubicarlo Solo hay alguien que puede decirme algo de Mirak Creo No Dos personas ¿Puedes contarme algo de él? No lo creo No El nombre tiene algo que ver con La piedra terrestre Creo Pero no sabría decir el qué Ya ¿Por qué referéis tanto de los forasteros? No me queda otra Espero que se me oiga bien Como segundo Edil La seguridad de Roca del Cuervo Es mi principal preocupación Este creo que sería algo así Como... Por debajo del jazz Vamos Como si fuese el administrador Pero un cargo un poco más importante ¿Habéis tenido problemas con la seguridad? Esta no es precisamente la ciudad de luz oscura Estamos en la frontera Y ya hemos tenido problemas más que suficientes Después de todo lo que hemos pasado juntos Me niego a defraudar al Edil Morvein ¿Qué significa tu título? El Edil Morvein es el representante de la casa Redoran en Solstein Como segundo Edil Mi trabajo consiste en ayudarlo y asegurarme de que se respete su gobierno Vamos, que eres un administrador de mierda, ¿no? ¿Roca del Cuervo es un asentamiento puramente de un membro? Roca del Cuervo empezó como un asentamiento... Ahí es donde estamos nosotros, Roca del Cuervo Pero el imperio decidió abandonarlo justo cuando mi gente empezaba a establecerse aquí Dejaron la ciudad en ruinas Pero cuando la casa Redoran se puso al frente La hicimos resurgir Y se hizo nuestra Y aunque pugnamos por hacer que esta isla sea habitable Estamos orgullosos de considerarla nuestra tierra Muy bien La ciudad de luz oscura es una ciudad de Morvein No necesito preguntarle Pero, ¿qué? Esta carga me va a costar el doble de lo que ha costado ¿Cómo dices? Yo no puedo hacer nada Maldita sea, ya, Leon Sabes que no tenemos tanto dinero Mira La compañía del Imperio Oriental Pensé que me quería estafar ¿Tú qué quieres? Bueno, estos son las guardias Llevan esta armadura A mí no termina de convencerme Rascabuches Para mí Y por aquí delante tenemos un herrero Que se llama Glover, creo Glover Mallory Y este es el hermano del Delvin El de... El del gremio de los ladrones Glover Mallory No has visto a Crestio Cerelio, ¿verdad? No Ese viejo chocho me ha vuelto a mangar el pico ¿En serio? ¿A qué viene tanto revuelto por un simple pico? No, no, no No se trata de un pico ordinario Te hablo de un antiguo pico nórdico No crecen en los árboles precisamente, ¿sabes? ¿No puedes ordenar a la guardia que busca a Crestio? Prefiero encargarme de estas cosas por mi cuenta Mira, si ves a Crestio dile que me devuelva ese pico Y te pagaré por las molestias ¿Conoces a Mirak? No, yo... Espera Puede ser No sé de qué me suena ese nombre ¿Eso es un sí o un no? Yo... No estoy seguro No quiero hablar de esto Están todos aquí como idiotizados, ¿sabes? Nadie sabe quién es Mirak Les suena, pero no se acuerdan ¿Qué es ese antiguo pico nórdico? Es la única herramienta lo bastante fuerte para quebrar el Stalrin No quedan muchas de estas preciosidades en el mundo Su fabricación es un arte perdido La que tomó prestada a Crestio Era de la aldea Skull que hay al norte Yo se la... cambié por algunos artículos Vale ¿Es algún tipo de mineral? Llamar mineral al Stalrin Es como decir que mi fragua es una hoguera de campamento Lo es Algunos dicen que es hielo encantado Pero yo creo que se trata de algo más Bueno, el Stalrin es un mineral más Como el ébano, como cualquier cosa Sirve para hacer armas y armaduras de Stalrin Supongo que no es muy común Creo que solo me he topado con uno o dos pedazos en toda mi vida Y eso que mi oficio es la herrería Si quieres aprender más, deberías dirigirte a la aldea Skull Seguro que allí hay alguien que sabe más que yo del tema ¿Qué tiene a la venta? A ver... Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites Vale, a ver qué tiene ¿Cómo vamos de peso? Tengo bastante peso Freysa, así me llamo yo Te voy a vender adularia refinada Y lingotes de evano Vale ¿Cómo acabaste aquí? Una buena pregunta La que más oigo cuando tenemos visitantes en la ciudad Desearía tener una historia más romántica que contar Pero tan solo busco ganarme la vida Y elegir Roca del Cuervo para montar mi negocio Además, saber cómo reparar molde de hueso no era algo muy útil en Riften Desde Riften, sí ¿Quién te ha enseñado eso? Tenía un amigo allí, un elfo oscuro llamado Van Ritt Un fabricante de armaduras con mucho talento Pasé mucho tiempo con él intercambiando técnicas de herrería Aprendí muchísimo, incluyendo cómo reparar el molde de hueso Después de mudarse a Pastos Verdes Decidí venir aquí y poner a prueba esas lecciones Llevo aquí desde entonces Vale Dile a Crecio que será mejor que me devuelva el pico, o verá Vale, dos cosas La primera, voy a bajar un poquito el sonido Está muy fuerte para mí Y a este tío, si... Claro, como he empezado de nuevo desde cero No estoy unido al gremio de ladrones ni nada Si no, este al verme y hablar con él me reconoce y me dice Por tu forma de andar diría que eres del gremio, no sé qué ¿Qué tal le va a Delvin? Pero bueno Podríamos probar a completar la última misión del gremio Y hablar con él Completarla por consola Pero bueno, vamos a ir a por el... Espérate, ¿qué misión tengo? Esta El pico nórdico este es para pillar Stalring Con un pico normal no se puede Yo trabajo para Mogrul Si tienes un problema, tú hablas con él Este gilipollas siempre me lo cargo Y al Mogrul ese igual, ¿dónde está el Mogrul? Mogrul no presta dinero a visitantes Busca en otro lado Estos dos siempre me han caído mal Y siempre que vengo me los cargo, ¿eh? Y pienso hacerlo de nuevo Vale, tenemos que ir aquí Aquí ya os digo que hay nuevos ingredientes Nuevas cosillas Nuevos enemigos Los que están muy bien son los... Bueno, son unos bichos verdes enanos Que solo salen aquí en Solstein No recuerdo ahora mismo cómo se llaman En cuanto a armas, armaduras y todo Bueno, llevo una espada de hueso de dragón No está mejorada, pero sí está encantada La cuchilla de Merunes Que no sé por qué la llevo En fin Y llevo un arco que está mejorado y está encantado Va con trampa de alma y con paralizar Tengo ese anillo que me lo tengo que poner Y este collar, vale Bueno, puedo llevarme los dos anillos Llevo uno de herrería que me he puesto antes Para lo que es hacer las mejoras de las armaduras y tal Un anillo con la mejora de armas a una mano Y a dos manos Un 40% de daño cada una Las botas con amortiguar y discreción El collar con un 40% más de daño en los arcos Y un poco más de bloqueo con el escudo Aunque no llevo escudo ahora mismo La coraza hace que la restauración sea más barata Y regeneración de salud Aunque realmente no necesito regeneración de salud Porque tengo bastante La corona tengo para que los arcos hagan más daño Y un poquito de regeneración de magia Y en los guantes tengo más daño a una mano Y más daño en arcos Voy bastante chetado Pero no me cargo a la gente de una hostia Tampoco quería ir tan chetado Y aquí le toca mirar a mí Y haré todo lo que pueda para encontrar los restos de mi bisabuelo O puede que sí No, ya me mato yo por él Tú tranquila ¿Qué pasa? Te pido disculpas por los desvaríos de Crestio ¿De qué estabas discutiendo con Crestio? Solo va a conseguir encontrar su muerte recorriendo la mina ¿Por qué está explorando la mina? Se ha convencido a sí mismo de que hay una especie de conspiración Que gira en torno a la compañía del Imperio Oriental Y el cierre de la mina Y tiene razón Encontramos en casa unas cartas viejas que pertenecían a su bisabuelo Y cree todas y cada una de las palabras que hay escritas en ellas ¿Qué ponían las cartas? El bisabuelo de Crestio trabajó para la compañía del Imperio Oriental La de la soledad Las cartas dicen que lo mandaron a investigar una especie de descubrimiento No hay nada digno de mención en las cartas No sé por qué me emociona tanto Bueno, en este capítulo no lo haré Pero en el siguiente sí que quiero acabar Todas las misiones Lo que son la historia principal y los gremios El resto me dan igual Las acabaré por consola Porque se desbloquean diálogos y tal Por ejemplo con Mirak Hay un diálogo cuando has matado a Alduin Y coño, es una putada, ¿no? Haberte pasado el juego y no tener acceso a esos diálogos Así que las pasaré por consola y creo que así se desbloquearán los diálogos ¿Quién era el bisabuelo de Crestio? Graciano Cerelio No me suena de nada Era un explorador de la compañía del Imperio Oriental Lo enviaban por todo Tamriel cuando tenían problemas en las operaciones mineras Pobre hombre ¿Te lo imaginas haciendo todo el trabajo peligroso para acabar muriendo en la puerta de tu casa? ¿Qué le ocurrió? Hubo un accidente terrible Y murió cuando se vino abajo uno de los túneles No sé si le encontraría el cadáver aquí ahora Fue imposible bajar allí y recuperar el cuerpo La compañía del Imperio Oriental selló esa sección para evitar que hubiese más tragedias Crestio está convencido de que la compañía se ha inventado esa historia para encubrir otra cosa Pero yo no sé qué pensar ¿No estás de acuerdo con él? Mi amado ya tiene casi 80 años Y creo que el impacto de encontrar cosas de uno de sus ancestros le ha... Nublado un poco la mente Lo quiero muchísimo Y lo apoyo en todo lo que hace Pero no puedo permitir que siga con esa estúpida idea O acabará uniéndose a Graciano en una tumba de piedra Vale, vale ¿Cómo lo conociste? Para comprender cómo nos hemos conocido Debes comprender por lo que está pasando Crestio es un minero de tercera generación No ha vivido ni respirado otra cosa en toda su vida Cuando Crestio alcanzó la mayoría de edad Cerraron la mina de ébano de Roca del Cuervo Se lo tomó muy mal ¿Por qué no se fue a buscar trabajo a otro sitio? Nuestro hogar ha pertenecido a la familia durante 200 años Irse sería como abandonar preciados recuerdos En lugar de eso, se quedó en Solstheim y pasó la mayor parte de su vida buscando una nueva fuente de ébano Por desgracia, nunca apareció Hace una década esto lo sumió en una profunda depresión Se encerró en su hogar y se negó a salir Es ahí donde os conocéis Lo era Tras prohibir que nadie le llevase comida El Edil Morbain ordenó que derribasen su puerta antes de que Crestio muriese de hambre Por aquel entonces, era una sacerdotisa del templo Y me hicieron usar mis artes curativas para restaurar las fuerzas a su cuerpo enfermo Me quedé un tiempo y cuidé de él Entonces, supongo que nos enamoramos Entiendo, todo muy bonito ¿Es sacerdote? Al contrario De hecho, ya no se me quiere por allí ¿Y eso por qué? ¿Por qué te has casado, no? Sinceramente, todo se reduce a un enfrentamiento entre lo que yo creo y lo que el anciano Othreloth cree Hostia, el Othreloth ese tenía una... Preferiría no entrar en detalles Tenía un traje bastante guapo Pero digamos que nuestras opiniones sobre el estado actual del tribunal varían bastante Vale, ¿conoces a Mirak? Eso creo, pero ¿dónde? No lo recuerdo Intenta recordar Es difícil Hay algo que no cuadra Un... Un templo Aquí, en la isla El templo de Mirak Es cuanto puedo recordar Vale He estado pensando A ver, un segundo Vale, vale Lo del Facel Lake está puesto Pero no sé si está puesto Aquí Facel Lake On On Vale, solo se les ilumina la cara cuando estoy hablando con ellos Ocultar todas las Facel Lake No Modo de editar Si lo doy aquí No se pone cuando no hablo con ellos No Oye, pero estaría bien, ¿no? Vale, he estado pensando en una cosa Y es bastante importante Y es que no tengo casa yo ahora mismo Y claro, no puedo acumular aquí peso a lo loco Tengo que tener un sitio donde poder dejar las cosas Así que haré esta misión Me van a dar una espada Que está bastante guapa Aunque es a dos manos Y yo rara vez la he usado, la verdad O sea, estéticamente está muy guapa Pero en lo que es poder y eso Creo que era una mierda Así que haré esta misión Y para el siguiente capítulo Intentaré conseguir la casa que te dan en esta ciudad Porque necesito un lugar donde tener cofres Y ir guardando cosas De momento, con esta misión Como voy bien de peso Pues la puedo hacer Espérate, porque estoy llevándome mierda ¿Quién rayos eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? Oye, a mí no me grites Que te parto la cabeza Vale, le perdono la vida ¿Quién rayos eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Ocupado con qué? ¿Por qué debería decírtelo? Ni siquiera sé quién eres Soy tu hermano, tío ¿No te acuerdas que me fui de casa hace años? No, no huela, creo Tal vez pueda ayudar Puede Ha sido difícil confiar en la gente últimamente Creen que estoy loco No te queda opción, tío Pero recuerda mis palabras Hay un secreto en esas minas Que volvería a poner a Roca del Cuervo en los mapas ¿Qué tipo de secreto pueden haber ocultado ahí? Un secreto que la compañía del Imperio Oriental ocultó bajo la alfombra hace dos siglos Mató a mi bisabuelo e hizo de Roca del Cuervo una mina sin valor y maldita ¿Quién era tu bisabuelo? Bueno, eso ya me lo ha dicho, ¿no? Grafiano Cerelio Pasó toda la vida explorando ruinas antiguas por toda Tamriel Y murió en esas mismas minas hace casi doscientos años Está todo viejo, ¿eh? Joder ¿Cuántos años ha dicho que tenía? Noventa, ochenta, por ahí, ¿no? ¿Cómo murió? La compañía del Imperio Oriental dijo que hubo un terrible accidente Asegurando que murió bajo un derrumpe Pero yo sé la verdad Lo mataron ¿Qué pruebas tienes? Mi mujer y yo estábamos haciendo limpieza en casa Y encontramos algunas de las cosas de mi bisabuelo guardadas en un viejo baúl Encontré una carta sin limpiar que había escrito a la compañía del Imperio Oriental junto a una llave ¿Qué decía la carta? Describe un descubrimiento hecho en la mina por algunos excavadores Querían que Graciano lo analizase más de cerca La compañía del Imperio Oriental debió de considerar que tenía un gran valor Ya que cerraron esa sección de la mina para todos los demás Tiene la voz de Dolphyr el profesor este anciano del Colegio de Hibernalia ¿La llave es para la parte cerrada? Sí, bueno, doy por sentado que sí No he podido encontrar la entrada La llave creo que es la espada, ¿no? Admito que suena muy sospechoso Por fin, alguien que me cree Te lo aseguro Se va a enfadar la otra, yo creo, ¿no? Algo que la compañía del Imperio Oriental quiere ocultar al mundo ¿Por qué me cuentas todo esto? Oye, mi mujer cree que soy demasiado viejo para vagar por esas minas buscando mi historia Hombre, si tienes 90 años, yo sí El tiempo es mi enemigo Me ha atrapado antes de poder encontrar las respuestas que estoy buscando Este palmaba o algo luego Cuando lo de la misión, no creo, ¿no? Igual que el del Vial Blanco, no lo sé Entonces sí que necesitas mi ayuda Sí, quiero saber qué le pasó a Graciano Y qué nos está ocultando la compañía del Imperio Oriental ¿Alguna idea de por dónde empezar? Graciano llevaba un diario de notas sobre sus descubrimientos Si puedes encontrar sus restos, espero que sea de utilidad Esto es todo lo que tengo La carta y la llave Por favor, hazlo por mí Para que pueda recuperar el respeto que he perdido Vale Ahora que lo pienso, no tengo flechas, ¿eh? Ah, lo del pico del tío este Glover quiere recuperar el antiguo pico nórdico El buen idiota ni siquiera se la merece El pico ha sido creado para la minería, no para venderlo Apuesto a que se lo robó a los Skull Eh, creo que sí Eso no te pertenece Ah, muy bien Ahí me lo da Toma, dile que espero que se le caiga sobre el pie Creo que Glover ahora cuando le doy el pico Eh, me lo regala Dice, no lo quiero, solo quiero que Que no me robe o que no sé qué, algo de eso Seguro que la muerte de Creción no fue nada, eso no ¿Conoces a Mirak? Reconozco el nombre, pero No sé de qué lo conozco Me resulta familiar Dime todo lo que sepas Es tan raro Es como si viniera de un sueño Algo sobre la piedra terrestre y un altar Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a devolver el pico Que me lo va a dar Ahí abajo Y de paso miro a ver si le puedo comprar flechas Porque es que no tengo nada Mira, nivel 159 El máximo nivel que se puede tener en el juego Si no me equivoco es el 222 Coño, que le he abierto eso sin querer También nos pegaremos con el guerrero de Evano Todavía no he hablado con él Hablé en su día y tal Pero bueno, no he vuelto a hablar con él ¿Estás buscando pociones? Creo que es el enemigo más fuerte del juego El segundo, por ahí Me llamo Glover Mallory Tengo tu pico Así que por fin has dado con el viejo Crescio Menudo personaje está hecho Y que lo digas Le diré lo que haremos Ya que te has tomado tantas molestias para encontrármelo Te lo puedes quedar Después de todo eso, ¿por qué? Yo solo quería recordarle a ese vegestorio Que no se puede ir por la vida Quitándole las cosas a la gente Y como ya le has transmitido el mensaje Me doy por satisfecho Así que a este lo de robar no le mola Además, ese pico no me ha servido para nada En todos estos años A lo mejor tú le das mejor uso Vale ¿Qué tienes a la venta? Echa un vistazo Quiero flechas Mira, flechas de Stalrin Me las llevo Evano también Me las voy a llevar todas Porque es que no tengo nada Ganzúa, coño Ganzúa creo que tampoco tenía ni una Y eso sí que puede ser un problema Ir sin ganzúas, ¿eh? De momento tenemos espacio No le voy a comprar nada más Mira, de espada de ébano De Stalrin Hostia, qué rara se ve, ¿no? Sé que lo tenía con un modo o algo Pero creo que... No sé Si era así el modo No me suena que fuera así, ¿eh? De todas formas Si es un bug o algo Está guapísimo Bueno, no hace mucho daño, ¿eh? Yo me voy a quedar con mi espada Creo que tengo Lo de auto un equip este ¿Vale? Me habría gustado meterle al arco El encantamiento del arco cefiro El de Catria En Danwar Al final Que hace que se tense un 30% más rápido Pero no ha sido posible No me ha dejado desencantarlo Sé que hay mods y tal, ¿no? Que te permiten poder desencantar cualquier objeto Pero bueno Que me daba lo mismo Trampa de alma y paralizar También va muy bien Bueno, gente Nunca entenderé por qué intentas engañar a Crestio Que no lo estoy engañando Ten cuidado ahí fuera Y tú igual Prueba en las secciones inferiores de la mina Yo nunca he conseguido llegar tan lejos No recuerdo si esto era muy largo o Vale Poderes y tal Tengo todo Porque como no sabía lo que tenía Y lo que no Pues dije Me cojo todos Y total No los voy a usar Lo que sí quiero es Ponerlo de fuego ¿Cuál era el de fuego? Era Bola de fuego Yo creo, ¿no? Hábil Hábil, hábil, hábil ¿Por qué hay tantas bolas de fuego? 80 Sería esta la mejor, ¿no? La de 80 Creo que es esta A ver si es la que yo creo Y esto lo ponemos en el 4 Arañas No están arriba, ¿no? Creo que está ahí abajo Y a mí, obviamente, me han detectado A tomar por culo Esto debería unirse En un puño ¿Dónde coño está? Ah, coño, que era una rata Ni la había visto Deberían unirse las bolas del fuego En una Pero no sé ¿Por qué no me funciona eso? Bueno, vamos a usar un poquito esto, ¿no? Así de paso alumbra Está muy oscuro Espérate un segundo Porque tengo por aquí Luz del mago Creo que era La ponemos en favorito Y luz de vela igual Luz de mago La voy a poner en el 5 O la araña Hostia, ¿yo por qué no me hago daño? Ya os digo que voy con magia ahora Pero no soy mago No veo una mierda, tío Tengo el mod este de Enchanted Likes FX Y hace que se vea muy bien Pero muy oscuro Sobre todo en interiores Eh, supongo que tengo que bajar más, ¿no? Hija puta Como grita la orca esta, eh Viudas negras Hostia, que esa me la he dado yo ¿Dónde está? ¿Le ha matado? ¿Dónde coño? Está aquí Vale, hemos bajado abajo del todo A ver si vemos Como que requiere llave Ah, vale, la tengo No sé dónde la he sacado Pero la tengo Supongo que me la ha dado él El creció este No sé qué estaba diciendo Pero bueno Hola, señor de la muerte Coño, que pesado Con tirarme al suelo Eh, no me pegues Hijo puta ¿Dónde estás? La espada no está muy fuerte, eh Hijo de puta Ven, ven Peguémonos Este tiene que tener flechillas Perfecto Un lingote de ébano Creo que No, no me lo voy a llevar ¿Quién coño me ha pegado? Vale, ahí Está Está por aquí Como grita, tío Parece de un tío Es muy varonil La orca Noto la sensibilidad Como muy alta también, eh Vamos a acercar esto un poquillo Bueno, a mí me gusta más jugar en primera persona La verdad Coño, quita No puedo quitar la magia de ahí Pero bueno La espada creo que llevaba No, por aquí he subido, coño Absorción de salud ¿He subido por ahí, seguro? Sí Ahí tenemos dos que se van a levantar Bueno, este de aquí, de la derecha, creo que no se levanta Este sí Por como va vestido Se distingue bastante en las ropas Este Así de piel no se levanta Pero ese tiene la armadura Está listo para el combate ¿Qué os he dicho? Que se levantaba Y me equipa las peores flechas Bueno, no le ha dado tiempo a levantarse ¿Qué llevas, amigo? ¿Y tú, tienes algo? Dinerillo Este de aquí se levanta también El otro no Te voy a dar en el... Bueno, aquí da lo mismo si le metes un flechazo en la cabeza Que en el pie Le haces el mismo daño, eh Es una cosa que no me gusta de Skyrim Hijo de puta No sé si le he matado Creo que sí Hijo de puta Se ha quedado buquete y eso Oye Creo que este va con flechas de evano, seguramente Es la hostia esto de paralizar, eh Porque le tiras al suelo y aprovechas y le metes 20 flechazos más En toda la cara Dame flechillas Tiene un arco de evano No sé si habría sido mejor pillar un arco daédrico Pero bueno, me apetecía llevar el de... Coño, no me deja guardar El de hueso de dragón ¿Este se va a levantar o no? Diría que sí Sí Y fallo, tío, en serio Te voy a dar en todos los huevos No me gusta nada que me griten Creo que le voy a pillar el escudo a este ahora No me pegues, tío No me gusta que me peguéis Me tienen que dar muchas hostias para matarme Hostia, cada vez vienen mal Me muere, hijo de puta Entre tantos sí que me pueden matar, eh Hostia, que me fumo, eh Y no tengo pociones ni nada Apartados, hijos de puta La magia, por suerte, se nos regenera rápido Troll menos Voy a quitarme a este Que deje de mandar al Atronach A ver si le puedo pillar el escudo al otro Te mato, cabrón A ver, dame... ¿Por qué no le puedo pillar el escudo? ¿En serio? Acá hay uno Escudo de ébano Vamos a equiparnos el escudo Era en... Aquí F Y escudo de ébano 6 Bueno, llevo bastante ya, eh Pero me gustaría terminar con esto Dure lo que dure Tú... Creo que no te levantas, ¿no? No Vale, una pocioncilla Ese tampoco se va a levantar Ingredientes Jalea de net ¿Puedo hacer algo con lo que he pillado? Ilusión, magia Restaurar salud, ¿no? ¿No? Pues nada, entonces no me interesa Si no puedo hacer pociones de curación Vamos Me llevo eso Me llevo esto Si es que apenas... Voy chetaísimo de salud, eh Ya os digo Voy a equipar flechas mejores, tío No sé por qué voy con esa mierda Está el rey... Vamos a poner de ébano Tengo un huevo Hostia Ahora que lo pienso Los gritos Gritos no tengo ni uno Ni siquiera el de fuerza implacable O sí No tengo ni un solo grito, ¿eh? Coño, que aquí había uno Toda la espalda Cáete, cáete para abajo Es que no veas El daño que hace esto De ébano, ¿sabes? Zona limpia Quiero ir un poquillo rápido Porque llevo bastante de grabación Hay una puerta allí ¿Qué pone esto? Vale, creo que es por aquí Llevo bastante Y todavía le queda un trozo Tampoco quiero que llegue esto a la hora Vale, mira Tenemos el pico Esto con un pico normal No lo puedes Romper Solo con este No, coño ¿Dónde está el pico? No me lo he equipado La derecha No sé si es por aquí, ¿eh? Lo mismo esto es Simplemente Una entrada oculta Y ya está Yo diría que era por aquí Pero bueno Porque al abrir la puerta Venía el nombre en inglés Y eso es porque Hace referencia Que hay algún objeto de mod Que puede ser la espada Aunque la espada Creo que no está modificada Ni nada, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Es una beta Y ya está No hay más No, pues digo Lo mismo es por ahí Pero no Había la beta esta Y ya está Un encantador Y esto Vale, por allí es Eh, no será un libro negro, ¿no? Estaca de hielo, vale No, creo que aquí No había libros negros Creo ¡Oh! Hijo de puta Me haces cosquillas, tío Hace falta mucho más que eso Cofre normal Cofre normal, joder La de tiempo que hacía Que no habría cofres De estos, macho Con... ¡Ah, mierda! No me quedan ganzúas Su puta madre Hostia, pues, como el camino me pide abrir una puerta para una ganzúa o algo Voy a estar jodido Vale La espada debería estar por aquí Porque esa es la puerta que hay que abrir No veo enemigos por aquí Aquí imagino que estará el bisabuelo Por ahí abajo creo que está cerrado Aquí debería estar la espada, el bisabuelo Mira, Graciano Este es el bisabuelo Diario Y la espada Espada de sangre escal Oye, no es mala, eh 88 Libera un estallido de energía Con ataques de poder Que infligen 30 de daño Pillamos poción A ver el diario que pone 30 de... Mano de lluvia 10 de la tantal Hoy he recibido una carta De la compañía del Imperio Oriental Dicen que algunos mineros Perforaron la pared del tercer pozo De la mina de roca de cuervo Y encontraron algunas ruinas Espero que esto No sea otra pérdida de tiempo Como el fiasco Por el que me han enviado A Cirodil Recogeré a mi ayudante Midio Y zarparemos de reverso A roca del cuervo En cuanto amanezca Será un placer Volver a ver Mi vieja casa de Solstein Espérate Esto es muy largo Me he maravillado Al encontrar el arma Más extraña Que hayan visto mis ojos Colocada sobre una especie De pedestal La hoja parece inmaculada Y emite un leve brillo Escalofriante Los trozos de pergamino Que he encontrado En la cámara Parecen llamarla La espada de sangre Escal No sé si debería sacarla aún Lo consultaré Con la almohada Bueno, esto te da Un poquito de pistas De lo que tienes que ir haciendo Que Arkai me guía Como unas grietas Como unas grietas Tienes que emitir el rayo No sé por qué no lo ha hecho ahí Ahora hay que darle a la izquierda Oye, tío A ver, para el otro lado Oye, no lo hace No sé por qué Lo mismo tengo que pegarle Lo mismo tengo que pegarle O algo Ahí está Y aquí igual Si tú le das al normal Pega así Pero si le das a Por ejemplo La A y Pegar Lo que pasa es que hay que estar Más junto O algo Ahí está No sé por qué No sale cuando hago así Ahora Coño Vale Ahora tenemos esta Que es vertical Es un puzzle Facilillo Si ya te lo conoces Y ahora ahí arriba Que ahí arriba no llego Pero bueno Vale Así Lateral Y este igual Y ahora Abrimos Fácil Vamos a echar aquí Un F5 Guardado rápido Y me voy a llevar la espada Hasta un rato Cuánto pesa Porque tiene pinta De pesar un huevo Siendo a dos manos Dieciséis Hombre La que yo llevo Pesa más Hostia Y esta Es mejor que la mía Coño Es mejor que la mía Aunque la mía Vale más Pero claro La mía Si la mejoro Es a una mano Si la mejoro Va mejor Vamos corriendo Y fuera De total No voy a palmar Vale ¿Cómo coño abro esto? Tiene que aquí No sé si me pegaré aquí Con un boss o algo Imagino que sí Algún sacerdote dragón Me parece ¿Por aquí que hay? Coño Un libro negro Hostia Pues hay un libro negro aquí Zariscos Eso no La he hecho cosquillas Pero bueno Gran buscador Nah Esto no hace una mierda Es uno Coño Que el agua Lo mismo Me hace más daño Un nuevo grito Estos son los sacerdotes dragones De aquí Me está haciendo mierda Hijo de la gran puta Deja de En serio No tengo magia Tío Circulación extrema Caminar sobre las aguas ¿Me puede venir bien? Creo que tiene algo Para joderme La regeneración De magia A ver si me cargo Al buscador Están fuertes Estos sacerdotes dragones Normalmente Más que los de Skyrim Tenemos que recuperar un poco Porque si no ¿Dónde está? Vale Asoma Asoma la cabeza No le he dado Tampoco le he dado Hijo de la gran puta A ver si Creo que voy a abrir este cofe Por si hubiera curación Dos monedillas Te cagas ¿Puedo andar por el agua? Ya no Oye Y el buscador Te veo Lo que pasa es que si le mato Creo que va a mandar otro ¿No? Creo que ha matado al buscador Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Salta coño Le di Eso Tú quédate ahí quieto No recordaba que hubiera aquí Un sacerdote dragón Ni un libro negro La verdad Lo mismo me hace más daño Porque está el agua aquí No sé Paralízale coño Muero Bueno muere Más bien Hostia Menos mal que tengo unos reflejos De jedi Porque si no Me mata Tenemos una máscara nueva Que hace Incrementa la resistencia No me ha dado tiempo para él Coño Le he cogido y no he leído Incrementa la resistencia La descarga Un 50% Y el daño De los hechizos de descarga En un 25 No me la llevo Tenemos aquí un grito Los gritos Tendré que pillarlos Porque los tenía todos Los pillaré por consola O algo No sé No tengo almas de dragón De momento Aquí en Solstain El puto Mirac Cuando matabas a un dragón Recuerdo que Que el cabrón Te robaba las almas Así que Puede estar jodido Eso de encontrar Almas de dragón Vale gente Creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Porque no quiero leer El libro negro aún Y para el próximo Leeremos el libro negro este Y seguramente Hagamos la misión De la casa Porque Bueno de momento Tengo capacidad de peso Pero no se sabe Hasta que punto Así que nada Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo Tendré que irá a la próxima Tendré que irá a la próxima Tendré que irá a la próxima